Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Eh... Buah, no sé si invadir. Es que me da mucha pereza. Creo que voy a romper mi regla dorada y voy a invadir porque no quiero hacer el blue con Hércules. Es que es horrible, tío, lo hace súper lento, bro. Voy a quedarme aquí y ya está. En vez de hacer bufo. Es la que le he dado, tú. Vale, bien. O sea, el pavor no sé por qué cojones ha querido hacer eso, pero... Eh... Se ha cagado encima con... Se ha cagado encima después tirándose esas bits. Voy a hacerme los minis. De hecho voy a hacérmelo entero. Típica play de mierda. Que me ha acabado de hacer. Pero bueno, lo que... Dios. Vaya puto destrozo, cabrón. Lo que quita el puto Hércules ahora no tiene sentido, ¿eh? Me pone el nabo muy duro, tío. Me encanta, tío. Le blinquea un nota full vida. Me pega dos hostias. Le quito 300 con la ulti, que es el 40% de la vida. Voy a hacerme... O sea, voy a no pelearle ahora, porque 100% me quiere cascar un Kraken. Yo, voy a hacerme. Voy a hacerme. Yo, yo, voy a hacerme. Ok. Voy a limpiar Esta wey rápido Voy a pillar El Genji al 2 Y voy a llegar Al red fácil El pavo no va a tener ulti Yo si la voy a tener Más o menos Estoy jugando Un poquillo concentrado Porque este tío Creo que es el tercero Del mundo Rollo flow canec O alguna mierda o así Pero Es worth subirse el 2 Es que quiero tener Defensa Tío Aunque si Me lo podría subir Porque el ataque speed Lo voy a tener igualmente Vale Le gastamos las beats A ver si le blinque ahora En la boca No se si tiene crack Que anda cabrón Ha fallado el puto Uno y se muere Tío Que locura Tío Osea me he motivado Aquí que flipas En el red Pero bueno Me lo quería llevar Yo por cojones Y el pavo Venía directamente A por mí Ha sido un poco raro Pensaba que le iba a vender Como el anterior Pero bueno Hostia Vaya play De mierda Se acaba de marcar Nuestro compa Es mortal Que se está haciendo Una gema de segundo También te digo Lo primero Se está tirando a la mierda El cabrón Ah ¿Es el streamer? Yo pensaba Que los top dwellers No No hacían streamings ¿Y me está tirando mierda? ¿Sí o qué? Pues espérate Que me voy a tauntear Tú Espérate Que taunteo Espérate 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 Tú Bueno Tienes suerte De que no voy a volver A jugar Qué suerte Que no voy a volver A jugar Hostia Qué bueno A ver Puedo perder todavía Simplemente me estoy riendo Porque el tío Es imbécil Y yo no me esperaba Que fuera tan subnormal La verdad No lo ha abusado El invade Bueno ¿Y qué quiere que haga Picha? Si es que lo he explicado En plan Me da muchísimo palo Hacerme el buffo con Hércules Creo que voy a hacer Esta strat Todo el rato Yo también me enfadaría Seguramente Pero picha Si eres main dueler Me refiero Si tú haces lo mismo ¿Qué estás hablando, tío? Voy a hacerme el fire Tío, vosotros No le vayáis a decir nada Vos, a tú no le vayáis a decir nada Que estoy viendo venir No le vayáis a decir nada No le vayáis a decir nada Y no. He ganado Evo Vulcan, he empezado a tirar mierda No sé si tiene que ir para allá y decir nada Sí, sí, os estoy diciendo literalmente Que no pongáis nada Y bueno, ya habéis visto la única razón Por la que me ha ganado con Evo Vulcan O sea, no digáis absolutamente nada Ahora, si gano, no os preocupéis Que le va a caer un taunte extraordinario Y me voy a pirar ipso facto para que se joda más Goto, man up Como me encanta ti